Chiqui-tack, 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 chiqui-tack-tack Unos por la vida van con gran tranquilidad En cambio hay quien opiera que Llegar a tiempo es lo ideal Chiqui-tack, 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 chiqui-tack Hace siglos comencé, mi ritmo es siempre igual, tan estable como el sol, permanezco sin variar. En la noche y el día te haré compañía, por eso aprovechame muy bien. Escucha bien, el tiempo es hoy y jamás olvides que mi Tic Tac, 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 Tic Tac. En cualquier actividad siempre estoy allí, que me uses bien o mal, ya dependerás de ti. No puedo esperarte pues, estoy siempre en acción, pero me podrás seguir mirando siempre en tu dedo. En la noche y el día te haré compañía, por eso aprovechame muy bien. Escucha bien, el tiempo es hoy y jamás olvides que mi Tic Tac, 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 nunca se detendrá. Si a cierta hora tú tienes que llegar, recuerda que no esperaré, no te vayas a demorar, no se pueden recuperar las horas que se van. Mira siempre tu rey, no se pueden recuperar las horas que se van a hacer, no se pueden recuperar las horas que se van a hacer. Mira siempre tu reloj, hazle caso y ser puntual. En la noche y el día te haré compañía, por eso aprovechame muy bien. El tiempo es hoy y jamás olvides que... Tic Tac, 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 nunca me detendré. El tiempo soy y jamás olvides que Tic-tac, tic-tac, que chiquita Tic-tac, tic-tac, que chiquita Tic-tac, nunca me detendré Tic-tac, nunca me detendré Tic-tac, tic-tac, te toca Tic-tac, te toca a ti Tic-tac, te toca a ti Que toque a ti, te toca Tocate a ti, toque a tic-tac Toca a la hora, tu te demoras Hoy es la hora Tic-tac, tic-tac, que chiquita Tic-tac, tic-tac Tic-tac